Odio a estos monos, se creen la gran cosa, solo porque tienen pulgares, y porque todo el mundo los ama, y porque cantan bien, y porque saben bailar bien, y porque se visten bien, y porque tienen esos hermosos submarinos que manejan con sus pulgares. ¡Quisiera ser ellos! Si no te agrada la banda, ¿por qué no te quedaste en Tuff? ¡Allá hace frío! El jefe no pagó la calefacción. Oye, ¿querían calor o estas camisetas?